Hey chicas y chicos, mi nombre es Ken, que sean bienvenidos Adivinen, a un nuevo Super Ken Show, uno sobre Resident Evil Una de las franquicias que nos encanta cubrir en este canal Y hay megatón de noticias sobre la misma Algunas no tan noticias, son más rumores Específicamente los rumores de el remake Así es, de Resident Evil 2 Y son rumores muy interesantes Asimismo, tenemos noticias sobre Revelations 1 y 2 en Switch Resident Evil 7, por supuesto, está dejando mucho de qué hablar Por los dos próximos DLCs de End of Zoe y Not a Hero ¿Con quién está trabajando Lucas Baker? ¿Y es este Chris Redfield? Esa es la gran pregunta que resolveremos O al menos que los trailers nos dejan Sin más preámbulo, ¡empecemos! Comencemos hablando de lo que sabemos de Nintendo Switch Y por supuesto, las versiones que va a tener De Resident Evil Revelations 1 y 2 Estos dos títulos, que bueno, son muy muy antiguos a estas alturas Ya de algunos años Van a ser relanzados en el sistema de Nintendo Pero con mejoras Principalmente de gameplay Aparentemente podremos usar los Joy-Con y su sensor de movimiento Para hacer cargas de las armas Para usar como cuchillo Entre otras cosas más Estaba muy muy interesante El juego, recuerden Va a salir el 28 de noviembre Y ahora entiendo por qué Capcom decidió lanzarle aparte en Nintendo Switch No al mismo tiempo con estos juegos salieron para PlayStation 4 y One Porque claramente es una versión diferente del título Lo más curioso también, recuerden Es que van a tener los juegos Minijuegos Que son como homenajes a otras franquicias de Capcom Como Ghost the Goblins Por ejemplo Va a tener su versión en este título Llamada Gauls and Omokuli El cual es básicamente Barry Burton En un ambiente estilo Ghost and Goblins Todo genial Y otro título que se llama Ghost Ship Panic En el cual, bueno, básicamente es como un House of the Dead Estamos disparando Bueno, no House of the Dead En el cual básicamente solo tenemos que disparar a la pantalla Si es que no han probado estos títulos Sinceramente les recomiendo lo hagan Porque Revelations 1 y 2 son muy interesantes Obviamente No van a ser igual de buenos que Resident 4 Ni siquiera para mi que Resident 5 Que es un juego que si lo disfruté bastante Resident 7 también lo disfruté bastante Pero Revelations 1 y 2 son muy buenos Y tienen los DLCs incluidos Así que van a poder disfrutar bastante de estas versiones Y ahora hablemos de los rumores de Resident Evil 2 Remake Ya había cubierto esto yo en algún video anterior Pero muy encimita casi ni mencioné Pero el hecho es que de acuerdo a los rumores del remake de Resident Evil 2 El juego se presentaría... El siguiente año No este año Aparentemente Capcom no quiere desviar la atención de Resident Evil 7 Si bien ya tienen cosas que técnicamente podrían mostrar Pero repito No quieren que la gente se desvíe su atención de Resident Evil 7 Que el 12 de diciembre salen los DLCs y la Gold Edition del título Sin embargo También de lo que se dicen los rumores Es que el juego ya no sería un título con cámara fija Como era Resident Evil 2 originalmente Sino sería un shooter en tercera persona Tendría una jugabilidad estilo a la cuenta Resident Evil 4 Título que también tiene de protagonista a Leon Scott Kennedy No sé la verdad No sé la verdad como quedaría eso Quiero que me digan en los comentarios Que les parece el cambio Porque verán Resident Evil 2 funciona Porque tiene esa mecánica de juego Cambiarle totalmente al título para hacerle uno en tercera persona No sé si es que quedaría tan bien Yo sé que hay los remakes de Rod Lima Que no los ha liberado porque no quiere que Capcom le meta a la cárcel Pero él también tiene una versión remake de Resident Evil 2 con cámara en tercera persona Y no está tan mal Pero sí preferiría que al menos el juego tenga la opción De pasar de tercera persona a cámara estática A cámara hacia arriba Eso me gustaría más Una cámara cinemática No sé, no sé Es solo mi opinión al menos Y ahora sí hablemos de Resident Evil 7 Comencemos hablando de Zoe Y es que Capcom liberó un nuevo trailer Que se llama Zoe Baker a Helping Hand Básicamente Zoe Baker la persona que te ayudaba Y efectivamente en el trailer se muestra como Zoe Baker es esta A la cuenta mártir Se vio atrapada en esa situación en la que un ser sobrenatural llegó a su familia Y empezó a consumir a todo el mundo Y ella trataba de salir Ayudando a Ethan Winters Ayudándose a ella misma No pudo a la final Tuvo un final trágico O no tan trágico Porque nuevamente se muestra esta escena En la que vemos a Zoe usando un vestido como blanco No sabemos que significa eso Si es que ese vestido se hizo por los poderes Las habilidades que tiene Evelyn O si es que alguien le puso Lo cual no creo Además de que tiene ya saben La piel cambiada Etcétera, etcétera, etcétera Lo que me llama la atención de este DLC Capcom ha mostrado un total de unos 30 segundos del DLC Eso me preocupa en la duración que va a tener O sea Para que no muestren gran cosa O el DLC es un spoiler completo de principio a fin O es tan corto Que literalmente no quieren mostrar mucho Porque básicamente sería revelar todo Espero que sea lo primero Y espero que este DLC sea muy interesante Recuerden que no jugaremos con Zoe Sino con este ermitaño Que aparentemente es familiar De los Baker Y luego los DLCs que hacen referencia A Swear Gators Ahora ustedes recordarán En el juego principal También escuchamos Y vimos a este grupo de creadores De contenido Que aparentemente en el internet Suben videos Documentales De lugares embrujados Lugares peligrosos Lugares con mitos urbanos Etcétera, etcétera Y en sus capítulos Deciden ir a Dulvey Luisiana Porque aparentemente Han escuchado de este ser Llamado Lucas Baker El cual tiene fama De ser un sociópata Tiene fama de crear Artefactos Y en general Todo el mundo le conoce Como un ser terrible Lo que es curioso Es que los Swear Gators Revelan Que aparentemente Ellos tienen la información De que Lucas Baker Está trabajando Con una organización Que promueve El bioterrorismo Ah No sé si es que Están haciendo referencia A una organización Terrorista O a una corporación Que hace bioarma Sea cual sea la opción Queda la duda De para quien Está trabajando Lucas Baker Puede que no sea Tentsu Como yo originalmente Pensé Recuerden que Tentsu Es la corporación Que hizo Creó A Evelyn El proyecto Evelyn Y ya que estoy aquí Muchas personas Siguen preguntando Increíblemente A estas alturas Porque Lucas Baker No fue controlado Mentalmente por Evelyn No fue controlado Porque esta organización Para la que el trabaja Le dio Inhibidores Que hacen que Evelyn No se de cuenta Que no le está controlando Pero el de hecho Está libre del control De ella Probablemente le escucha Y cosas así Pero Ella no le controla Realmente Y todo esto se hizo Para que Lucas Le investigue Está experimentando Con ella Por eso en las minas Cerca de la mansión Baker Hay este laboratorio Puro trampas Que fue hecho Por Lucas Ahora Lo que es curioso Es que en estos videos Que ha subido Capcom Estos Swear Gators Que recordemos Estaban conformados Por tres miembros Clancy Jarvis Que por desgracia Bueno Fue el protagonista De algunos DLCs Pero tuvo un final Horrible en el título André Strickland Que murió Estilo Bruja de Blair Y Peter Walken Peter Walken Él murió también Asesinado por Mia Winter Ahora En estos videos De los Swear Gators Que Capcom Ha lanzado El que está hablando Es Peter Walken Ahora Peter Walken Increíblemente Capcom Hace que rompa La cuarta pared Y hable directamente A las personas Y diga literalmente Compren Nota Hero No sé Eso para mi Como que rompió Rompió la imaginación Pero en fin Lo que el dice Es sobre Chris Redfield El dice Oh Chris Redfield Se supone que Es el héroe Pero aparentemente Ahora está trabajando Para Umbrella Y Umbrella Ya sabemos Todo lo que ha hecho Todo el bioterrorismo Que esparció Y supuestamente Desapareció Entonces Que diablos Está pasando aquí Es este Chris Redfield Que es esta Nueva Umbrella Etcétera Etcétera Son todas las preguntas Que nos dejan En el aire En los Swear Gators Ahora De acuerdo a Spoilers Y filtraciones Técnicamente Sabemos que Esta Umbrella Es la original Pero tiene Una nueva directiva Y esta nueva Umbrella Está trabajando Con los Estados Unidos Y con la BSAA Que es la organización Para la que trabaja Chris Redfield Para de hecho Impedir que el Bioterrorismo Se propague Entonces Umbrella Lo que está haciendo Es entrenar A los miembros De la BSAA Les está equipando Con armas Para que puedan Combatir A bioarmas Así que Chris Redfield No es malo Sino más bien Lo contrario Umbrella Se hizo buena Ahora Eso de acuerdo A la filtración Oficialmente Todavía no hay nada Pero Esperemos y veamos Cuando salga Este DLC De Not A Hero Que es gratis Que mismo pasó Si es que este es Chris Redfield Si es que esta filtración Se confirma real Lo cual yo creo que si Porque es lo más lógico No creo que le hagan malo A el personaje A menos que resulte ser Un clon o algo así Porque Umbrella Si ha hecho clones Al menos se especula Que el protagonista De Umbrella Corpse Es clon De Albert Wesker Sería también Genial Y bueno chicas y chicos Voy a dejar El video De Resident Evil 7 Ahí Espero les haya gustado Y si es que fue así No se olviden de darle Un gran like Y compartirlo Déjenme saber En los comentarios Que opinan Del cambio de gameplay En Resident Evil 2 Remake Creen que este es Chris Redfield Que pasó con Umbrella Cuáles son sus teorías Están de acuerdo Con las filtraciones Creen que es Han Creen que es otro personaje Que sea algún Clon de Chris Lo cual es factible Sea cual sea su opinión Espero verla Allá abajo Y no se olviden De suscribir Para más Más noticias De Resident Evil Más información Más lo que sea De Resident Evil En el futuro Y para más contenido Relacionado a los videojuegos En general Todos los días Nos vemos conmigo En el Siguiente Más noticias Música Música